¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque Camilo y Evaluna han preferido mantener a Índigo fuera del ojo público, ahora que se encuentran de gira por Europa y han decidido salir a turistear, no han podido evitar ser captados por los fans, dejándonos ver una mirada íntima de su nueva vida como padres. Por eso hoy te presentamos, filtran momento familiar entre Camilo, Evaluna e Índigo. Camilo aún se encuentra en Europa presentando su girada de Entropafuera Tour. Sin embargo, como recordaremos, el cantante no viajó solo, sino que lo hizo en compañía de sus padres, Evaluna e Índigo. De hecho, se ha logrado filtrar un tierno momento familiar entre Camilo, su padre, Evaluna e Índigo, quienes se encontraban turisteando. Y es que en el video tomado por un fan se alcanza a ver al señor Eugenio saludar mientras que la hija de Ricardo Montaner se peina. Y el intérprete pegado se encuentra cargando a su primogénita, quien por cierto luce de lo más tierna al vestir un pantaloncito tipo de mezclilla y una blusita blanca. Por otro lado, cabe destacar que fue durante una entrevista con la peña de Morphe, donde Camilo fue cuestionado acerca de qué atributos le gustaría que Índigo heredara de Ricardo Montaner. Si le saca a mi suegro el sentido de familia que él tiene, creo que sería un atributo precioso que a veces es tan escaso y que Montaner lo tiene tan claro, aseguró Camilo. Para luego explicar que en una conversación que tuvo con el padre de Evaluna, él le dijo que de lo único que se arrepiente es de no vivir ciertos momentos en familia. Aunque he estado siempre muy cerca de mi familia, me hubiera gustado en un par de cosas estar más y más cerca, recordó Camilo, confesando que ese será un error que no cometerá a pesar de ser complicado debido a su carrera musical. Yo digo, ¿sabes qué? Yo con esa no me voy a equivocar. A uno le dicen, si eres artista, pues vas a tener que despedirte de tu familia, porque van a tener que ir al colegio tus hijos y vas a tener que irte de gira. Me invento una manera, y hay maneras preciosas de que estemos así amarrados, pero ¿cómo vas a llevarte a una niña de dos meses en un viaje a que le dé jet lag? Sabes cómo se hace haciéndolo, la meto, la cuelgo en un morral y todo el mundo tiene algo que opinar, pero al final uno es el que sabe la dinámica con su hijo, sentenció Camilo. Así que parece ser que Camilo quiere seguir los pasos de Montaner y mejorarlos, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.